Parte de este video es patrocinado por ShowsyStore.com Bienvenidos sean todos al video instructivo de la figura Zeus Toys Shockwave o Guardian of the Universe Y realmente tengo mucho miedo de grabar este video El video que verán ahorita va a ser el mismo que vieron durante la review, solo que con narración Y desde que se me rompió esta figura no la he transformado, así que vamos a ver qué tal me va Lo primero que vamos a querer hacer es vamos a desconectar estos paneles del pecho de aquí Y como pueden ver aquí es donde amarré los brazos con una liga Y con eso esta sección de la espalda puede bajar Y obviamente ustedes no tienen que hacer esto, pero como mi figura está rota en los brazos los voy a quitar para que me sea un poco más fácil Y ahora y con mucho cuidado vamos a venir a esta sección de las piernas y las vamos a intentar sacar A mí este paso, no saben cómo me da miedo Ah, ahí quedó una, falta la otra En esta sección de los tobillos lo que podemos hacer es esta sección, pasarlas de allá afuera Y ahora el pie lo podemos intentar subir y extender en esta unión de aquí Y ahora con mucho cuidado y mucho miedo, al igual que la figura de Dream Factory Megatron Vamos a subir las piernas para conectarlas en este costado de su pecho Y más o menos tendrían que tener algo así, obviamente los brazos deberían seguir puestos aquí, ¿verdad? Y ahora esta sección de la espalda hay que desconectarla de aquí abajo Y ahora hablando de los brazos lo que van a querer hacer, suponiendo que lo tienen aquí, es que lo vamos a sacar en esta unión rache Y esta sección va a entrar acá adentro Y ahora si se fijan esta sección de aquí tiene estas dos pestañas Y estas están diseñadas para entrar en la conexión de aquí de los dos brazos Entonces simplemente la pasamos para acá Y ahí en teoría ya deberían estar nuestros brazos listos para conectarse ahí Y en este punto ya deberíamos tener algo que se vea algo así Y ahora de este lado esta unión circular vamos a querer bajarla y conectarla en ese hueco de ahí Y se conecta ahí Y ahora nuevamente podemos bajar los brazos en estas uniones rachete aquí Y esta sección va a conectar con esta pestaña de aquí Y lo mismo con el otro brazo Y yo solo voy a volver a conectar esta cadena Y aquí tenemos a Shockwave en su especie de como tanque cibertroniano Es muy extraño este modo La transformación entre las figuras de Studio Series de Megatron y Shockwave son muy parecidas Obviamente eso pasó a la figura Oversized Y la verdad es que es muy simple y es muy divertida Pero como mi figura está rota no encuentro mucha diversión en esta transformación Pero bueno ya dije mi opinión de este modo durante la review Así que si no la han visto les voy a dejar un link en la descripción Y vamos a regresar esta figura a su modo robot Para regresarlo a su modo robot lo primero que vamos a hacer es desconectar los brazos de aquí Y los vamos a subir hacia acá en sus uniones rachete Y ahora esta parte la podemos subir hacia acá Y esta sección la vamos a desconectar de los brazos Obviamente los suyos no deberían quedar sueltos Y vamos a pasar esta sección hacia acá atrás en esta doble unión Habiendo hecho eso podemos sacar estas secciones donde van conectadas los brazos Técnicamente sería sacar como toda esta sección hacia acá Y ahora podemos pasar un poco a las piernas con mucho cuidado Las vamos a desconectar de los laterales Las vamos a rotar cuidadosamente hacia abajo Y cuidadosamente aquí las vamos a subir y las vamos a colapsar Ahora los pies los podemos colapsar en esta sección de aquí Y con eso ya podemos hacer que esta figura se mantenga de pie al menos Estas secciones traseras las vamos a pasar hacia acá Y ahí están las piernas, realmente son muy sencillas Ahora acá arriba en el torso podemos pasar la cabeza hacia acá abajo Podemos subir esta sección de la espalda en esta doble unión Y vamos a conectar estas secciones de los lados Aquí Y en esencia ya tendríamos la figura terminada Lo único que faltaría es que mis brazos estén conectados Así que los voy a amarrar muy rápidamente Y listo ese fue el video instructivo de Zeus Toys Shockwave Si se van a conseguir esta figura solamente si les recomiendo tener mucho cuidado Y si no pues bueno ya subí la review Así que si quieren ver mi opinión de esta figura Ahí la tienen, link en la descripción Muchas gracias por ver este video instructivo Y nos vemos el próximo viernes con la última review de este mes Creo que les va a gustar mucho Bye ¡Suscríbete al canal!